¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Acá se dio de vuelta en un nuevo video. Y esta vez lo que vamos a hacer, vamos a volver a trollear a Laura, chicos, ya que muchos me venían pidiendo Laura, 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 hace un montón. Y bueno, resulta que fue algo muy gracioso, ya que Laura se estaba hablando mucho con Memo. Laura le empezó a hablar a Memo con que me meta a mí en una llamada, me meta a mí, bueno, y Memo la empezó a grabar. Así que me metió a mí la llamada y le hicimos un trolleo épico, chicos, va a ser algo que les va a encantar. Laura se empieza a poner celosa porque yo estoy grabando con otras chicas y un montón de cosas más. Y nada, chicos, basta de spoilers y a disfrutar el trolleo. Al fin me atiendes, muchas gracias, ¿eh? O sea, me tienes que atender desde casa. Pero Laura, escuchame, me habías bloqueado, Laura. Escúchame. Necesito el contacto de Silio ya, es urgente. A ver, pará, pará, creo que está conectado. Vácame, vácame, ¿eh? Pará, acá está, acá está. A ver si acepta. Ahí está, Silio. Ahí estoy, estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, te quieren hablar acá, boludo. Ahí en la llamada, fíjate. Silio, Silio, Silio. En primera no puedes grabar con nadie más, ¿me entiendes? O sea, solo puedes grabar conmigo, ¿me entiendes? Ah, buah. Pará, pará. ¿Qué hace Laura acá? Cállate, por Dios. Ya vi que grabaste con dos zorras y eso no me gusta, ¿eh? O sea, no me gusta. Pará, ¿y por qué te voy a grabar nada más con vos? Aparte estábamos enojados, estaba enojada conmigo. Yo soy alguien especial, ¿sabés? O sea, yo fui la primera chica, ¿sabés? O sea, ¿me entiendes? Fui la primera. Y la única. ¿La primera qué? ¿De mi canal? Ajá. Ovi. Ovi. Ah, no. Ah, buah, esta chica es terrible, Laura. Laura, pero vos sos una acosadora. ¿Verdad? No estás tan pendejo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Te entiendo, pero ¿por qué estás tan enojada? Te estoy enojada y borras esos dos videos y solo me tienes a mí en tu canal, ¿ok? Está loca. ¿Qué está loca esta chica? Respeta, porque soy una dama, ¿ok? A lo mejor tú tienes vagina, pero no me importa. Ah, no, no. Mirá, y sea me tratás así, ¿cómo crees? Te vas a la mierda. Mirá cómo me tratás. Mira, Silio, si quieres, mira, te voy a poner cam, aunque te guste o no, te voy a poner y te voy a obligar. Y eso es una mención. ¿Ok? Ah, me vas a obligar a qué? A poner cámara, o sea, ni en pedo, o sea, olvidate. ¿Qué vas a hacer por cámara? Pues mira, no sé si te gusta el tequila, pero te envío un tequila y ya después si quieres hablamos. O sea, me querés poner en pedo. Eh, sí, algo así para que muestres tu cara, me no sé, ver tú, mi amor. ¡Qué asco! No, se va a la mierda. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué asco dijiste? Eres virgen. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, Lul! No, dale, Silio, ya, por favor. Ándale, mira. Yo soy solamente para ti. Aparte, me depilé. Solo para ti. ¡Lul! ¿Qué? ¿Cómo que te... ¿Para mí qué hiciste? Pues eso. O sea, dime, o sea, dime que nunca has visto una vagina y te mato. Yo nunca vi, nunca vi esa clase de cosas, soy muy chico todavía. Eres un virgen, pero bueno, yo tampoco voy a ser hombre, ¿va? Yo prometo, yo juro hacerte hombre. ¡Lul! Mira, cuando vaya a Argentina, obviamente me voy a dormir en tu casa, ¿verdad? Esta está loca. ¿Cómo que me voy a dormir en mi casa? No, me voy a dormir en tu casa, sí o sí. Te tiro un colchón en el piso. No, 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 no. Aunque tú no quieras, me voy a dormir contigo y podemos ser cucharita o lo que quieras. No, se va a la mierda. También tengo... Las tengo grandes, ¿eh? ¿El qué tenés grandes? Las pelotas tenés grandes. Lo delantero. ¿Cómo que las tenés grandes? Las delanteras. Las bolas delanteras. Mira, lo bueno es que también me gusta hacer cosplays, así que me pude ir de la ciudad de conejita de Playboy. No, se quiere copiar de las chicas cosplayers, mirá. Se quiere copiar, no me jodas. Esa es una zorra puta. Yo soy una princesa. No, se va a la mierda esta fiesta. No, es demasiado degenerada. Laura. Aparte, la chica cosplayers nunca dijo que te iba a ser hombre, yo sí. No, se está haciendo a la mierda, no. Laura, ¿cuál fue tu motivo de tu llamada? Porque ahora terminamos hablando cualquier cosa. Ah, pues que no grabaras con otra chica. ¿Solamente querés que grabe con vos? ¿Ah? Bueno, ya terminamos. ¿Y qué querés hacer? No, ya, eso es todo. Pues ya te dije, hacerte el amor, pero bueno, eso lo hablaremos luego. Ahora sí, ya puedes seguir con tu vida de gay, ya te puedes ir a coger a Memo y a Haru. Chao. ¡Ja, no! Ay, Laura, para, para, no te vayas, te quiero decir algo. ¿Qué? Eh, no sé si sabías, pero Memo, ya me avisó que estaba hablando con vos y estás grabando todo, así que... ¿Estás grabando todo? Sí. ¿Quieres vuelvo a ser la chica del canal? Estás, ¿verdad? Ja, 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 ja. Estás por bien, eh. Ay, mi guacquillo. ¿Quiere ser la chica? Pero serías, serías como la chica atrevida del canal. Ja, 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 ja. Por el gusto sí que es la única chica en tu canal. Loool Ay bueno, mande un saludo A mis escritores Hola, este bueno Pues esto ha sido un troleo de Silio a mi Si me quieren ver como conejista de Playbull Denle like al video Se voló Chicos, chicos, si quieren que yo poste en la foto Diez mil likes este video No, 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 solo las de Playbull No, 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 las tetas, chicos tetas No, no, no Ay, Dios mío Se va al carajo épico Silio, dime Silio, dime Que es este lugar Quiero Saber más Del juego Que jugas Pues solo Quiero, solo Quiero saber más Sobre ti Sí Enséñame a jugar Te Necesito aquí Sin respirar Y nerviosa Te quiero escuchar No puedo más Te quiero ya Y es muy egoísta Y es muy egoísta Quiero jugar y aprender Escucharte y hablarte Encontrarte y abrazarte Lo malo del mundo Es que todos te adoran Y yo me quedo Súper celosa Súper celosa Hay tantas chicas Que quieren conocerte Ya he perdido En este mundo Que tú Estás trolleando Tan solo sé Que quiero Que le den A like Y se suscriban A tu hermoso canal A tu hermoso canal A tu hermoso canal No 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 No